¿Y qué tal tu reunión? ¿Qué reunión? La reunión... Ah, la reunión salió muy bien, felizmente, sí, todo muy bien. ¿Qué tal tu película china? ¿Y era una reunión muy importante? Importantísima, no sabes. No, 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 no. No fui a ninguna reunión. Me lo imaginaba. Sábado en la tarde. Fui a buscar a Milagros. Sé que no me dices la verdad Cuando nos miramos en silencio Te conozco bien Si quieres marcharte Nada puedo hacer Ariana, discúlpame Yo sé que no... Tenía que decirte la verdad Pero tenía que saber por qué ellas no fueron al matrimonio Y si me decías la verdad, ¿qué? Nicolás, ¿por qué no confías en mí? Yo soy la mujer más comprensiva del mundo Sí, ya lo sé Pero ¿tú sabes por qué no fueron al matrimonio? Estoy esperando con ansias Que me cuentes por qué Porque la secuestraron, ¿puedes creerlo? ¿La secuestraron? Sí Sí, cuando llegué a la casa de Milagros Ella estaba toda nerviosa y la... ¿Y la qué? Las... La señora Milagros... La señora... No, la señora Violeta también Y me abrazó y... Y bueno... ¿Y solo abrazaste a la señora Violeta? Sí, porque solo... Sí, porque solo podía abrazarla a una Y bueno, Milagros estaba más calmada Entonces solo abracé a su mamá Ya, ¿y se puede saber quién la secuestró? Los... Los secuestradores No sé Llamaron a Rubí Pidieron plata por ellas Y por eso ella reaccionó así en el altar Y dejó a mi papá Ya Bueno, tiene sentido Pero todavía no entiendo por qué me tienes que mentir Sé que no me dices la verdad No tenía miedo que te molestes conmigo Nicolás, prométeme que nunca más me vas a mentir Te lo prometo ¿Se molesta? Un poco ¿Por la mentira? Sí, solo por eso No sé No sé Dime ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu caso? Señorita Ariana Hola, Milagros He venido a mi primera clase para preparar sándwiches de lomo Y después de eso acá termina de cortar hasta el fondo Pásalo Ajá, pásalo Y el otro sin moverlo también Así Ajá Y este Lo abres Y empiezas a sacar esto de acá Y lo cortas así Ya Por el medio Y Cuidado con cuidado Lo siento Lo siento No puedo evitarlo Esto es una cebolla o una bomba lacrimógena No te preocupes No te preocupes El señor Nicolás también se puso a llorar cuando cortó cebolla Muy bien Milagros, no te iba a decir esto Pero ¿sabes qué? Ya no puedo más ¿Qué quieres con mi enamorado? Al comienzo No quise creerle a nadie Pero Rubí me advirtió sobre Rubí Sí, Rubí me advirtió sobre Rubí Sí, me dijo Que tú te ibas a meter entre los palos Y lamentablemente Veo que es así Así que te pregunto de nuevo ¿Qué quieres con mi enamorado? Mire En primer lugar, señorita Baje la voz Porque está en mi casa Y en segundo lugar A mí no me interesa tener nada con su novio No lo creo Bueno Está en su derecho de no creerme ¿Sabe por qué? Porque usted ha decidido creerle a mi hermana Porque me imagino Que sabe que Rufina y yo Porque ese es su verdadero nombre Rufina Y yo Somos hermanas Sí, lo sé Bueno Pues ese es su problema Porque Rufina Rufina Esta de acá Es una cizañosa Una envidiosa de la felicidad ajena Y me da mucha pena Que usted Haya decidido creerle Pensé que era más inteligente Tranquilízate Estoy tranquila No, estás alterada No me estás diciendo toda la verdad Sí Estoy alterada Váyase de mi casa Ok Usted no tiene por qué saberlo Pero yo hoy He vivido uno de los momentos Más angustiantes Y horribles de mi vida Sí, sí, lo sé Bueno, lo sabe Lo sabe Y viene acá con el floro De decirme Que quiere que le enseñe pan con lomo Todo para advertirme De que yo no me meta con su novio Yo jamás me metería Con un hombre que tiene novia Y para que lo sepa A mí su novio no me gusta No me mueve ni un pelo Y no me gusta nada Y si no me cree Bien Se puede ir a freír papas en esquina Ok, me voy a ir Pero nada De lo que has hecho O has dicho hoy Me va a quitar de la cabeza Lo que estoy pensando Perdón ¿Fuiste a su casa? Sí, perdóname Nicolás Estaba cegada por los celos Pero mi amor Te he dicho mil veces Que a mí milagros No me gusta Oye, para ser psicóloga Eres una mujer muy impulsiva Eso no es todo ¿Hay más? Le rompí unos adornitos Que estaban en su casa ¿Qué hiciste? ¿Qué? Pero fue de casualidad Ariana, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loca? Pero le voy a conseguir Unos igualitos Te lo prometo No, no, no Mi amor, no Mejor, mejor Déjalo ahí ¿Sí? Yo la voy a llamar Y me voy a disculpar Por todo esto que acaba de pasar Caramba, no tengo su teléfono Si quieres voy Y hablo con ella Y le pido, no sé No No, 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 no Mejor En serio Déjalo ahí ¿Sí? Ya está Ya pasó Hola, Mila ¿Qué tal hijita? ¿Qué haces? No, nada, nada Es de... Nada, solo... Trataba de que no te dé un infarto ¿A qué te refieres? No Ay, el muñequito que me regaló tu papá No puede ser Fue el último regalo que me hizo Antes de que desapareciera Yo lo sé, mamá ¿Pero qué hiciste, hijita? Yo no lo hice ¿Qué? Pero... ¿Entonces quién hizo usted destrozo? La novia de Nicolás Diabla No puede ser Pero... ¿Y dónde está esa loca? ¿Qué hacía aquí? Ya se fue Ya vino a decirme que... Mamá, eso ya no importa Lo que yo en verdad quiero hacer es arreglarlo No sé, pega... No No, eso ya es imposible Mira cómo está No te preocupes, mamá Esto no se va a volver a repetir ¿Qué? Mili, ¿dónde vas? Mili Mili, escúchame Mili, gritos Aló, Lucifer Por fin me contestas Escúchame, necesito el teléfono de Milagros, urgente De Milagros, mi secretaria, sí Ya, perfecto Mándamelo por mensaje, ¿sí? Gracias Ahí está Contactos Milagros Aló Aló, hola ¿Se encuentra Milagros, por favor? No, ella no se encuentra ¿De parte de quién? Monserrat, por favor Apúrate con la mesa Yo abro Buenas Buenas tardes ¿Se encuentra el señor Nicolás de las Casas? No se encuentra el señor Nicolás de las Casas? No se encuentra el señor Nicolás de las Casas de las Casas. Gracias por ver el video.